Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir contigo Chipe, chipe, chapa, chapa, rubi, rubi Laba, laba, mágico, mi rubi, 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 rubi Chipe, chipe, chapa, chapa, rubi, rubi Laba, laba, mágico, mi rubi, rubi, rubi Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga tu mamá Que deje de venirte a mi casa Dejo un muñeco, regalo, que si le das un libero No llora, no llora Y en mi librete una canción que todos vamos a cantar Ahora Chipe, chipe, chapa, chapa, rubi, rubi Laba, laba, mágico, mi rubi, 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 rubi Chibi, chibi, chapa, chapa, blubi, blubi, lava, lava, mágico, blubi, blubi, bluuu. Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa. La idea es compartir, te vas a divertir si quieres venir a mi casa. Quiero bailar, jugar, a mi casa todas mis amigas y amigos. Quiero bailar, bailar y lo que tengo es compartir contigo. Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar si puedes venir a mi casa. Digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que deje venirte a mi casa. Tengo un muñeco, regalo, que si eras un liderón, no llora, no llora. Quien me libre es una canción que todos vamos a cantar. Ahora. Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, blubi, 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 blubi. Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, blubi, 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 blubi. Chibi, 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 chapa, chapa, rubi, blubi, lava, lava, mágico, blubi, 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 blubi. Chibi, 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 chibi Gracias.